Para retomar las imágenes, escalofriantes diría yo, de lo que se dio a conocer de la entrada al monasterio, ¿no? De López, ¿qué sentís vos con respecto, o qué pensás mejor dicho, con respecto al accionar de las monjas? ¿Han tenido que ver con todo este encubrimiento? La verdad que ayer me chocó mucho la vi en el programa de los Leuco, no las había visto antes y me sorprendió porque, bueno, teníamos una idea a partir de los relatos que había con la llegada de López al monasterio y vimos que fue totalmente distinto. Creo que aquí hay una clara participación de las hermanas, por lo menos de la que aparece en el video y también la otra hermana, la más mayor. Y lo que me llamó la atención, Alba, exacto, lo que me llamó la atención y recordaba el día que estuve en el piso con ustedes, que la fiscal contaba que no la dejaron entrar a las habitaciones esa noche, ¿no? Sí. Qué raro que dejaran entrar a una persona, a un hombre, a las 3 de la mañana, que con tanto desparpajos se entraba de esos bolsos. Y un arma. La verdad que a las 3 de la mañana nadie hace una mudanza, nadie, me parece que... Y el arma, ¿no? Que estaba muy claro, que se veó ahí, que quedó afuera incluso, porque después llegó la policía y se encontraron con un arma en la puerta del convento, de la entrada a las habitaciones del convento. Y realmente, para mí es inexplicable, yo creo que, bueno, que el llamado indagatoria de hoy del fiscal delgado, me parece que tiene mucho mérito y que esto debe ser aclarado. Y también por parte de la iglesia, porque, digamos, esto no es, por supuesto, ni un problema religioso ni de fe, pero creo que acá se tiene que pedir que todas ellas digan la verdad a la justicia y cuál era la vinculación y la relación de estos personajes que como López, De Vido, ahora también aparece Moreno, Alicia Kirchner, tenían y qué rol cumplían, porque la verdad es total, es sumamente extraño. Muy extraño. Ustedes imagínense, o sea, la policía llega, después vamos a ver las imágenes cuando llega la policía y le pregunta a la monja, me imagino por el arma que está en la puerta, ¿qué explicación habrá dado, no, la hermana? Más porque su criterio es esconder otros bolsos a un costado, digamos, y el arma queda como exhibida todo el tiempo y él solicitando que le abran la puerta. Digamos, ponele que Inés no puede ver desde la ventana, pero una vez que abre la puerta sí podía ver. No, y cuando sale y se encuentra con la policía, claramente hablan del arma. Ahora se ve. Ahora lo vamos a ver. De hecho, la policía... Además, insisto, había una luz, se ve una luz, porque en algún momento se decía, estas son cámaras infrarrojas, en la oscuridad no se ve la carabina, pero bueno, se enciende la luz, o sea que se veía perfectamente. La hermana Inés... Ahí, mirá, si podemos cochar de nuevo las imágenes del monasterio, ahí vemos cuando con una mano intentan meter pesadísima la mochila. Muy pesada la mochila, lógico. No, este, claro. Y nos remontamos a los dichos de Fariña, ¿cuánto era que pesaba cada millón de dólares? Sí, él ahí se confunde, pero ahora era de un kilo, cien, podemos decir que era una mochila bastante pesada. A ver, cualquiera que haya cargado, no digo plata, porque no es común, pero libros, papel, en una mochila sabe que genera mucho peso, un poco volumen, o sea, ahí se nota que eran pesados esos bolsos. Lo digo porque en algún momento, también algunos testimonios decían que tal vez las monjas creían que allí había alimento, que también es raro por la forma y por el peso, ¿no? Está bien. Volviendo al tema del arma, cuando llega la policía, lo primero que hace la policía es tocar el arma y moverla para ver si efectivamente se trataba de un arma, un arma de verdad, y cuando se da cuenta, el policía que era efectivamente un arma de fuego hecha y derecha, se repliegan y como que dan la voz de alto. No tenemos audio, pero por los movimientos uno se da cuenta que cuando se repliegan están viendo la posibilidad que exista... Hay otra gente armada, ¿no? Alguien armado, exactamente, o que se trata de un delito. Claro, la policía llega por un llamado en 911, un vecino que ve algo sospechoso, de repente ven una carabina, un Sig Sauer de ese tamaño, con mira además, digamos, muy armada. Ahí se ve el momento. Es más, probablemente si no hubiera dejado el arma ahí, probablemente no hubieran allanado la casa, porque la excusa para entrar a la casa, si le dice está todo bien y no hay un arma, se van. Estamos con un amigo, claro. Pero dejando el arma en la calle, la policía tiene obligación de ver qué hay adentro. Y ahí se encuentran... Es absurdo. Acá me dicen que el llamado, el primer llamado, a veces de las 7 de la tarde, que le hace López a la hermana Alba, es para decirle que si podía, no era una semana antes, sino ese mismo día, a las 7 de la tarde, le llama y le dice si puede irse a vivir con ellas, porque está con problemas que lo esperaba una semanita. Pero era un convento de monjas, ¿no? Sí, pero le pide una semanita de los camientos como si fuera un hotel, porque él estaba angustiado. O sea que cuando entró la policía aquí al monasterio, él ya había sido arrestado al salir, ¿no es cierto? Se supone que estaba con un policía afuera. En este momento. Una de las secuencias, por ejemplo, un dato importante que no se ve en toda la secuencia, es esa valijota grande, roja, que supuestamente... Sí. Que estaba en el auto, que supuestamente en esa valija era donde había la mayor cantidad de dinero y que ahí eran de más de 2 millones de dólares, que estaban en esa valija inmensa, que en toda esta secuencia no se ve, porque en toda esta secuencia lo que se ven son bolsos. Bueno, lo que pasa es que la valija no la pudo arrojar a la mano, que era una vez pesada. Por el peso se supone que quedó dentro del vehículo. Por eso, cuando la policía llega se encuentra con la valija en el vehículo y los teléfonos. Y el auto en marcha, eso también es muy raro, porque estamos viendo en tiempo real toda esta situación de tranquilidad, que va, que viene, que lleva un bolso, que lleva otra, que lo guarda, que espera. Con un auto en marcha en la puerta a las 3 de la mañana, con plata adentro, una valija llena de dólares. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Claro, según los testimonios. Hay que ver qué es lo que va a pasar cuando aparezcan las imágenes efectivamente del exterior. Porque también teníamos un montón de versiones antes sobre la presencia de López supuestamente desencajado, con estado, digamos, de... No se lo ve tan mal a él. Ahí hablan de alarma, ¿no? Ahí hablan de alarma. Entonces hay que ver después cuando aparezcan efectivamente esas imágenes, si se lo ve a López, digamos, tirando los bolsos por el muro, y si efectivamente estaban ahí los... Esa imagen, perdóname, parece una película. Cuando le señala el arma, diciendo, ¿usted no vio esto? Exactamente. Y la monja lo mira y parece como recién darse cuenta que hay ahí un arma tan grande. Y ahí hay dos monjas, ¿no? Que hablan con la policía. Y la policía señala la carabina en el piso. Es muy bizarro. Es bizarro. Es bizarro como me queda el camusoto. Y ahí agarra el arma. Ahí tendría que declarar también Marcela. La de 38 años estaba ahí, porque fíjate que no se le pide la indagatoria. Marcela ni siquiera se le tomó declaración. Ahí ves... Se le tendría que tomar la declaración porque Marcela se había quedado a dormir esa noche con la hermana Alba, porque había puesto una camita al lado y es la que le alcanzaba, por ejemplo... Igual todo es raro, Mercé, porque la hermana Alba, que supuestamente no estaba en tiempo y espacio, se escuchó una grabación telefónica, hablaba correctísimo, parecía que era un plan matriz. Las otras dos hermanitas que estaban de clausura ni eran hermanitas ni estaban de clausura y abrían la puerta para ir a jugar y agarrar bolsos con dólares. Antes de... Se tiene que ir a una reunión, Graciela, y quiero su opinión de todo esto. Graciela, sé que tenés una reunión importante ahora allí en la legislatura. Y quiero saber qué pensás de cómo sigue esto y si realmente puede llegar a tener un giro la causa o que simplemente el hecho de llamar a la indagatoria quizás a la mujer de López también haga que se acelere. Me parece que es muy importante los dos pedidos de indagatoria. Creo que aquí el convento este cumplía un rol importante, me parece, la retención de dinero y el lugar de escondite de dinero. Y creo que la verdad es que sorprende porque el relato se lo ve, es totalmente contradictorio, como ustedes bien lo marcaban, a un López totalmente tranquilo, que entraba como uno entraría a la casa de uno. Me parece que la verdad es que es muy importante los cruces telefónicos, hay que apoyar la tarea que el fiscal Delgado está llevando adelante en esta causa. Y creo que esto se tiene que esclarecer porque obviamente me parece que los 8, casi 9 millones de dólares que encontraron, que se encontraron a López portándolo, es parte del dinero que López tiene y que es muy importante saber desde dónde lo sacó y cuál había sido el trayecto anterior a esto. La mujer de López está súper comprometida y es cómplice en todo este tipo de maniobras que ha hecho López y en el enriquecimiento que evidentemente ha tenido en su patrimonio. ¿Qué más nos falta ver, no? ¿Qué más hace falta? Nada más, es increíble, ojalá la justicia pueda estar a la altura de las imágenes que vemos, puedan llegar a probar con la misma contundencia todo lo que vemos en imágenes de una manera tan obscena. Y acá es importante también los empresarios, estamos hablando de las monjas, nos olvidamos de los empresarios, que también han sido llamados indagatorias, el señor Eduardo Gutiérrez, dueño de la empresa Farallón, una empresa constructora muy conocida, que tiene años en la Argentina, pero que pasa algo raro. Y el otro empresario que es Andrés Galera, que es el contador. El contador era Andrés Galera que ya venía con bastante prontuario en su favor o en su contra. Él era el dueño del terreno. Ellos están llamados como supuestos testaferros. Exacto. Según el fiscal, conformaron un triángulo para disimular el crecimiento patrimonial. De alguna manera el fiscal de Gabo lo que dice es que el patrimonio funciona como una especie de tríada. El patrimonio de todos es un patrimonio que fueron consiguiendo cada uno con un rol. El rol, por supuesto, de José López era el de la función pública y el rol de los dos empresarios, bueno, utilizar esos contactos para generar negocios con el Estado. ¿Y qué opinás, Graciela, de esto, de los testaferros? Yo creo que, bueno, Galera aparece en varios relatos de ser el testaferro de De Vido y de López. Y me parece que jamás se había hecho una investigación sobre él. Creo que evidentemente es un testaferro. Y el otro empresario creo que ahí hay negociaciones incompatibles, porque si bien, como bien decía Mercedes, es un empresario que es una empresa real, que existe, es diferente a Báez, digamos que fue una empresa creada a DOC cuando Kirchner llegó al gobierno, pero también creo que esa cercanía y ese rol en esta relación con el funcionario López, le permitió acceder a negocios, a quizás ocultar su patrimonio, y en definitiva ser funcional al saqueo de la obra pública de la Argentina. Seguro. Muchísimas gracias, Graciela. No te quiero demorar, sé que estás ocupadísima.